Bueno, estamos celebrando 80 años de existencia, queremos aprovechar esta fecha para celebrar nuestra institución con mucha alegría y recibiendo a todos nuestros invitados, por los brazos abiertos. Me he encontrado con amigos de distintas generaciones, pero pareciera que nos viéramos todos los días, porque hay este ADN de todos los ingenieros comerciales de la Escuela de Economía de la Chile, así que yo lo único que queda es felicitarlos por esta iniciativa y que ojalá se repita, porque yo creo que lo necesitan mucho la Escuela de Economía, la Universidad de Chile y el país. Ha sido gratísimo que sea un evento tan importante los 80 años del cumpleaños de la Facultad y ha sido gratísimo volver a encontrar a mis compañeros. Yo creo que por primera vez he visto tanta, tanta gente de nuestra época, y eso es precioso. Más aún cuando uno ya está en la bajada definitiva, como uno va a ser bonito haber visto a Sejo Molina, Andrés Sanfuente, todos los decanos, una historia maravillosa.